¡Bella Yudicita! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡No! Ahí está nuestra aquelía Yudicita recibiendo su homenaje ...a participar en el concurso de canto La Nueva Ola donde se destacó entre las demás participantes El mundo artístico se abría a sus pies aunque ella no percibía todavía que ese sería su derrotero Mucho después tendría que... ...a la décima edición del Festival de Cine Internacional de Santander Pero no solo ella, Carlos Julio También tenemos una gran mujer que ha logrado un notable éxito en la dirección cinematográfica Sabía que debe haber... ¡Saluda Marito! Y por eso escribió con los fotógrafos Y que ni oyeras los guiones de esa nueva película Y también se preguntó algún día ¿Por qué se se vea con él? ¡No! Y al escribirla Yudicita hace treinta y pico de años Eso es mucha belleza Mami, tú sabes que eso es lo que yo siempre he querido Y yo voy a sacar... Y entro una película acá... ¿Hola, Tony? Sí Hola Marito, concentrado No es una película Muy concentrado Aquí con el Susano José Que ganó más tres... Ah, no ¿Sí o no? Ya saliste, no No ha salido todavía Pero se lo tiene que ver Ay, papi Vamos con toda Se lo está pidiendo Obvio Ira, 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 ira Ira, ira, ira Y me quedo mirándote así Encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo No es una belleza No es una belleza Ah, no joda Sí 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 Sí